Colibri de mi corazón Picaflor De mi sin razón Flor a flor Ventilándolas Picaflor Vas saqueándolas Colibri de mi corazón Picaflor De mi sin razón Flor a flor Ventilándolas Picaflor Vas saqueándolas Algo parecido flota En mi corazón Suspendido en el aire Como el picaflor Espira de mi esposas Picaflor Picaflor Aparece Picaflor 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 Cagre Picaflor Picaflor Algo parecido flota en mi corazón Suspendido en el aire como el picaflor Algo parecido flota en mi corazón Suspendido en el aire como el picaflor Algo parecido flota en mi corazón Algo parecido flota en mi corazón